Queremos adorar a mi compadre Smokin que próximamente va a ser mi padrino Vianjao, próximamente nos vemos el 22 y el 8 de julio En nuestro aniversario del Simonet Vámonos a ganar pareja, que nadie se me quede sentado Próximo 13 nos vemos con mi compadre Sonido Pocanichis, mi carnal Hoy nos acompaña mi carnal Un saludo esencial a mi carnal, Sonido Cuday Próximo 13 nos vemos con toda la producción chibonera Le vamos a demostrar a toda la banda solidaria de Nueva York Lo que estamos hechos Lo hemos demostrado ya por muchos eventos Y hoy, el 13 de mayo Lo vamos a demostrar con mi carnal, Sonido Cuday Que Sonido Cibonet Le va a demostrar a toda la banda solidaria de Nueva York De que estamos hechos Con una producción que la verdad Se van a quedar con la boca abierta Así que, que se motive la banda papá Y toda Y toda la sangre solidaria papá 1, 2, 3, 4 ¡Oyelo! ¡Vámonos chicas, que se motive la banda! Dice, puedo ser una reina No se decidió de una corona Solo vengo a tu cabina Esa noche, bueno, me saluda con la voz cerrona Esa noche, saludos para mi amor, publicadores, el piojo Esa noche, changuitas y changuitos Puro, changuitas y changuitas Hoy, presentes contigo Esta noche para Joker Company Allá nos vemos en el aniversario del Cibonet Que presentes contigo, gracias Vamos a bailar, vamos a gozar Ya nos acompaña mi genjao Publicidades tienes Allá nos vemos en el aniversario Dice de cosa a cosa Esta noche de colega, colega solidarios Esta noche va reconocido El famoso ahora Toda Todo el mayor presente Toda la piel de solidario papá Venga para nueva generación El famoso Godine El famoso Sergio Nova Esteo Rupa Esta noche de Morales Esta noche de Cherokee Jiménez Si hay claro El famoso Asmol El famoso Asmol Echa de Cherokee El famoso asmol Dice Virgencita de Guadalupe Esta noche el camino en tus manos Pongo todo mi destino Esta noche nuestro Va a desapoyar a todo mi padrino Esta noche para Lobo López Hoy contigo Hoy contigo Simón Esa noche en tus aijados Esa noche para mis aijados Cherokee Jiménez Mario Ortiz Hoy contigo Simón Gracias Echa de Cherokee Pueblo Simón El famoso Asmol Júmero de Corazza Más Dejar Dice De Menezes Venga Cerveza modelo Ordeno de cerveza Esa noche por todas Quiero un saludo con tu voz Ferrona Toda la organización Sangre solidera Viajeo Échale por el esmochi Bien Cantela Escochi Compelle El Lobo El Tuercos El Johnny El Don Y Pancito El Toro Esa noche Para Mori Mori Quintu Papá Mi compadre Quintana Y estaba la nueva era Pura nueva era papá Pura, pura pero pura Pura nueva era papá Aquí nos vemos el 13 Pura nueva era Mi compadre Dios Hernández Dice Pede Blanco y Roco Los colores de mi bandera Hoy nos acompaña Todos mis saizados Un sabón Un sabón La Chamba María Desde la urbe de Hierro, New York El calor de un sol Un sabón Un sabón Y ya presente contigo Dice Porgullo aquí donde quiera Pura, 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 pura Llegaron pura nueva era papá Esta noche Manolo Morales Jolly Alvin Escapi Esta noche es el David Oyey Ortega David Vázquez Dani El Zupi El Panda El Chel El Chimo El Son Y el Son Y el Vázquez Rafael Solís Eri El Dández Chiquillo Spiny Y toda la banda papá Pura nueva era Domas y caballeros Tenemos bastantes saludos Queremos saludar Saludos a la media hija Sonido Vago Le mandamos un saludo Esencialmente a toda la banda Alvin El родino